Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer un pequeño video instructivo de cómo graficar, volviendo y repasando un poco el tema de, en economía, la unidad 2 de oferta y de demanda. Varios tuvieron problemas en la situación de cómo graficar, cómo ordenar los gráficos cuando se relacionaban con otros bienes. Entonces en el día de hoy lo que voy a hacer es plantear dos casos, tanto de oferta como de demanda, cómo graficarlos y a su vez ver cómo influye estos movimientos cuando se dan en forma simultánea. Y cómo siempre deben marcar y responder respecto al punto de equilibrio final. Entonces, en primer lugar vamos a analizar el PAM. Este bien que nosotros vamos a analizar es, y tienen que identificarlo en la consigna, cuál es el producto principal. En este caso es el PAM. Y vamos a plantear la situación, primero base, por la cual ustedes tienen que empezar en cualquier tipo de gráficos. En este caso vamos a ver en el gráfico del PAM, la oferta y la demanda. Si no les dice nada la consigna, pueden establecer un precio y cantidad de equilibrio que ustedes deseen. Primero, a mí me gusta siempre empezar con la demanda, sabiendo que la demanda es una función decreciente, que comienza en una cantidad, acá me falta poner precio y cantidad. Siempre se establece un precio máximo y una cantidad máxima para demandar. En este caso, ya dijimos que es la primer demanda, nuestra demanda original, la podemos simbolizar con una D y un 0. En este caso la demanda original es esta. Pueden colocar si quieren el precio máximo o la cantidad máxima, siempre lo más importante es determinar las cantidades y precios de equilibrio. Para ello, para formar un nuevo equilibrio, tenemos que determinar una oferta. Y la oferta siempre deben hacerla comenzar desde el eje de las Y, desde el eje del precio. Y es una función creciente, ¿sí? Ese 0 se puede simbolizar determinando un primer punto de equilibrio. Este es el nuevo, o el primer punto de equilibrio. Para eso nos vamos hacia el eje de las X, hacia el eje de las cantidades, y vamos a determinar 5 como cantidad de equilibrio. Y para el precio, vamos a determinar 10. Nos vamos hacia el eje de las Y. Ese es el primer punto de equilibrio, el que de nosotros vamos a partir. Vamos a plantear una situación en la que, supongamos, hay un aumento de la demanda, producto, aumento de la demanda del pan, producto de un aumento de un precio de un bien sustituto. ¿Sí? Supongamos que un bien sustituto del pan son las galletas de salvado. Las galletas de salvado, en general, aumentaron su precio. Entonces, eso va a ser, al ser un bien sustituto del pan, va a producir que aumente la demanda del pan. Es un factor subyacente de la demanda, en este caso del pan, por eso hace que toda la línea de demanda se mueva. Para ese caso, voy a utilizar en este caso otro color, y voy a hacer correr esta demanda, ¿sí? Esta demanda del pan hacia la derecha, tras una demanda paralela, debería ser paralela, ¿sí? Una nueva demanda, que la voy a simbolizar con D1. Hubo, o se formó un nuevo punto de equilibrio, este es el nuevo punto de equilibrio, con la primera oferta y la nueva demanda. Esta demanda, que es en azul, ya no juega, ya no entra en nuestra consideración del gráfico. Sí lo tienen que detener y dejar marcada, porque es parte de la tarea, es parte del ejercicio. En este caso, hubo un traslado de la cantidad de equilibrio, y pasó a ser 6, ¿sí? Pasó a ser 6 la cantidad de equilibrio, y el precio de equilibrio pasó a ser 12, ¿sí? Esto tiene que ser proporcional, lo pueden utilizar de mejor manera. Si les establece la consigna una nueva cantidad de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio, también tienen que saber mover esa curva de oferta y demanda. En este caso, aumentó el precio de un bien sustituto, sabemos que es un factor subyacente de la demanda. Y se formó este nuevo punto de equilibrio. Esto para un movimiento de la demanda. Ahora vamos a ver un factor, o mejor dicho, un insumo en la harina, y es, al haber un aumento en el precio de la harina, vamos a ver cómo se traslada la oferta de pan. Insumo a la harina afecta a la oferta del pan. Pero, ¿qué pasa con la harina cuando hay un aumento en su precio? Vamos a graficar una oferta y una demanda de harina. Si no les establece nada, pueden, oferta cero o original, demanda original. ¿Sí? Siempre precio y cantidad. Eso lo tienen que establecer siempre. Marcan el punto de equilibrio, ven que yo siempre parto de la situación original. Acá vamos a poner 20 unidades, y acá vamos a poner 50. ¿Sí? Ese es el precio de la cantidad de equilibrio. En la harina, 20 es la cantidad de equilibrio, 50 es el precio de equilibrio. ¿Qué sucede ahora ante un aumento en el precio, simplemente en el precio de la harina? Si no hay un movimiento de la oferta, y esto, recuerden que ante un aumento del precio o de las cantidades de este producto, no hay un traslado de la curva, simplemente se mueve ese precio o esa cantidad. Hay un aumento en el precio de la harina, se va a 60. Y acá se establece lo que nosotros llamamos un exceso de oferta. Exceso de oferta. ¿Por qué? Porque al haber un precio superior al de equilibrio, superior al de equilibrio, se establece dos cantidades. Vean como yo marco la cantidad y me voy hacia el eje de las cantidades. Dos cantidades. La primera cantidad es, a ese precio, en la línea de oferta, en la línea de demanda. A ese precio, en la línea de demanda, es la cantidad demandada que va a ser 10. Es la cantidad que están dispuestos a consumir o a comprar los consumidores de harina. Pero a ese precio, los productores están dispuestos a producir 35. Hay un exceso. ¿Sí? 35 menos 10. Va a ser 25 unidades de exceso de oferta. ¿Pero qué sucedió? ¿O qué produjo este exceso de harina? Este exceso de oferta. O mejor dicho, ¿qué produjo en el pan este aumento de precio? Acá me olvidé de mostrar, más allá de que esté simbolizado con la D0 y D1 como la original, el movimiento de la demanda. ¿Qué se produjo en el mercado del pan? Un movimiento, una disminución de la oferta. ¿Sí? Un aumento en el precio de los insumos hace que la oferta disminuya. Y hacia dónde se traslada cuando se disminuye. Hacia la izquierda. Siempre la disminución va hacia la izquierda. Entonces, paralelamente voy a trazar un nuevo. No me salió muy paralela, pero un nuevo. Una nueva curva de oferta. En este caso, la curva de oferta determinó un nuevo precio de equilibrio. Nuevo precio de equilibrio. Que va a determinar una nueva cantidad de equilibrio. Que va a ser 4. Y un aumento en el precio. Ven que el aumento del precio de la harina también significa un aumento en el precio del pan. Y acá se va a dar algo muy importante. Que ustedes quieran que también lo analicen. ¿Cuál es el movimiento que atrajo mayor importancia? Ahora se raya un poco más el cuadro. Pero, ¿cuál es el movimiento que trajo mayor importancia? La situación de original fue de 5 unidades y 10 pesos. Este punto de equilibrio. Se trasladó con el aumento de la demanda a 6 unidades y aumentó mínimamente el precio. Pero claramente el movimiento que trajo mayor fuerza o afectó más al mercado del pan. Fue este aumento del precio. Tal vez si hubiese sido mejor o más proporcional. Se hubiese determinado también en los números. Pero claramente el movimiento que trajo mayor fuerza o afectó más al mercado del pan. Fue este aumento del precio. Tal vez si hubiese sido mejor o más proporcional. Se hubiese determinado también en los números. Pero esto hubo una disminución en las unidades y un aumento mayor en el precio. Este movimiento de la oferta fue el que tuvo mayor incidencia en el mercado del pan. Esta disminución de la oferta determinó un punto de equilibrio de 15 y 4 unidades. De 15 pesos y 4 unidades a vender. Mejor dicho, en la cual están dispuestos a producir los productores y a venderlos y a comprar los consumidores. Recuerden que, y esto es lo que quería llegar finalmente, ¿cómo se forma el nuevo punto de equilibrio? Con la última oferta, la rosada, y la última demanda, la que está en color negro. Ese es el nuevo punto y el final punto de equilibrio. Sobre ese, si les dan estas dos consignas en un mismo gráfico, es el que deben responder.